Inauguramos un vado en Agua Caliente que optimiza la circulación vial y peatonal en beneficio de los pobladores de esta comunidad. Hace tres meses la profesora Tita había venido a entregar la orden de inicio de este vado en la comunidad ecoturística de Agua Caliente. Hoy lo estamos ya haciendo realidad, un vado aéreo totalmente renovado, totalmente reforzado, totalmente apto para que las personas circulen aquí. Y ahorita lo estamos haciendo nosotros con fondos municipales como siempre, un monto de casi 900.000 lempiras. Estamos ahí agradecidos por el proyecto del vado que se ha llevado a cabo, será de mucha ayuda para la comunidad ya que el proyecto por años se ha estado añorando y ha sido de bendición, agradecido con la corporación municipal. La gente pasaba por el agua y cuando llovía fuerte los carros tenían que esperar hasta que bajara. Y ahora con estos vados ya no hay agua. Precisamente quizás cuando sea una tormenta bastante fuerte puede ser que sobrepase el vado. Pero hoy si usted se fija ya no se mojan ni los pies. Si por algo sucede pues tenemos también el peatonal que es aéreo y ahí pueden pasar.